Noche poblada de sombra y melancolía Noche que tiende tu manto sobre el alma mía Noche que tiñe de negro mi verde esperanza Noche sin luna ni estreña, noche de muerta ilusión Noche que trajo consigo desesperación Mañanita de luz que se fue en los ojos de aquella que amé Tardecita de amor tan feliz En su ausencia se torna a sufrir ¿Por qué no vuelves a mí? Con su mirada de sol a dar de nuevo a mi amor Aquella luz que perdí Noche que tiñe de negro mi verde esperanza Noche sin luna ni estreña, noche de muerta ilusión Noche que trajo consigo desesperación Mañanita de luz que se fue en los ojos de aquella que amé Tardecita de amor tan feliz Tardecita de amor tan feliz En su ausencia se torna a sufrir ¿Por qué no vuelves a mí? ¿Por qué no vuelves a mí? Con su mirada de sol a dar de nuevo a mi amor Aquella luz que perdí En su ausencia se torna a sufrir Noche con sufrir En su autres